Autoridades académicas del CECATI 94 trabajan en la creación del curso Desarrollo de Habilidades Básicas del Emprendimiento para los micro y pequeños empresarios, emprendedores o trabajadores que quieran mejorar sus capacidades de liderazgo dentro de las empresas en las que forman parte. Carla Trujillo Zavala, jefa de vinculación con el sector productivo en el plantel educativo, explicó que se está trabajando en las competencias de este curso que forma parte de la especialidad de administración, con lo que se busca fomentar el emprendimiento entre la comunidad cajemense. Ofrecer herramientas de emprendimiento y de enfoque por competencias así, entonces para nosotros es un plus, es un regalo digamos a la comunidad este tipo de servicio, porque le abre el panorama a las personas que a lo mejor ya tienen un negocio o que van iniciando, igual las personas que ya tienen tiempo en un negocio y buscan esa capacitación especial. Explicó que los emprendedores y trabajadores que tengan la inquietud de iniciar su propio negocio, tomarán las herramientas con las que ya cuentan para emprender o dar mejores resultados en su fuente de trabajo y podrán inscribirse a este curso. Esta no es la primera vez que el Centro de Capacitaciones para el Trabajo Industrial 94 trabaja en fomentar entre sus alumnos que emprendan un negocio, ya que todas sus especialidades incluyen inglés, emprendimiento e informática, con lo que se garantiza que los egresados cuenten con las habilidades necesarias para poner su propio negocio o destacar en cualquier empresa en la que colaboren. Para Sonora Diario, informó Francisco Miljares.